Hola queridos oyentes. Hoy compartimos una historia interesante con ustedes. No olviden suscribirse. Disfruten escuchando. Desde la infancia he querido estar en los negocios. No me interesaba trabajar para alguien toda mi vida. Quería empezar mi propio negocio. Por supuesto, al principio tuve que trabajar en diferentes empleos para vivir y ganar mi primer capital. Probé ideas completamente diferentes. Hubo muchos fracasos. Pero no me detuve y seguí buscando mi negocio. Al final, creé un servicio muy exitoso que permitía alquilar un coche. Traté de brindar servicios de calidad para que una gran cantidad de visitantes pudieran alquilar fácilmente un buen coche y recomendar a todos sus familiares y amigos que me contactaran. Al comienzo de mis intentos de construir un negocio exitoso, conocí a Karina. Conocí a esta hermosa morena de ojos marrones en la feria que se construyó en honor a la ciudad. Como ahora, recuerdo que esta chica estaba caminando con un helado en la mano. Llevaba un vestido amarillo con flores blancas que resaltaba perfectamente su figura. Luego, un tipo borracho pasó cerca y golpeó torpemente el helado de las manos de la chica. Rápidamente corrí a la tienda de helados. Tomé dos porciones y me acerqué corriendo a la chica. Chica, chica, espera, por favor. Me acerqué a ella. ¿Me estás hablando? Preguntó ansiosamente. Sí, sí, a ti. Vi como este elefante borracho te tiró el helado de las manos. Así que decidí atenderte. Oh, estás hablando de eso. Está bien. Gracias, no hace falta. Chica, no quiero parecer demasiado insistente, pero compré dos porciones. Obviamente no puedo con ambas. O ahora me ahogo con una o las tiro. Incluso si me lo como todo yo, puedo enfermarme. ¿Quieres que me enferme? Pregunté en tono de broma. Joven, eres muy simpático. Y no quiero que te enfermes, respondió riendo. Mi nombre es William. ¿Y cómo te llamas, si no es un secreto? No es ningún secreto. Mi nombre es Karina. Encantado de conocerte, Karina. ¿Entonces me ayudas con el helado? Mutuamente, William. Bueno, me convenciste. Karina respondió con una sonrisa. Pasamos una noche estupenda. Comimos mucho helado y algodón de azúcar. Montamos en todas las atracciones que había aquí. Nos reímos y hablamos mucho. Esta noche recibí impresiones increíblemente agradables. Este encuentro con Karina me hizo increíblemente feliz. El tiempo pasó. Seguimos viéndonos con Karina. No fue fácil cuidarla. A Karina le encantaban los regalos caros. Esta chica necesitaba un hombre que pudiera mantenerla. Y yo estaba dispuesto a ser ese hombre. Pero al principio fue bastante difícil. Todas mis empresas no trajeron mucho dinero. Pero no dejé de esforzarme. Y ahora han pasado 17 años de matrimonio con Karina. Mi negocio se desarrolló bien y pude complacer a Karina con muchas cosas caras. Y todo era maravilloso. Pero esto no estaba destinado a durar para. Siempre. Comencé a notar que Karina se alejaba notablemente de mí. Pasaba mucho tiempo sin mí. Comenzó a llegar tarde. Empecé a tener las sospechas más desagradables. ¿Dónde demonios has estado? Son las dos de la madrugada, le grité a Karina, que acababa de regresar a casa. Karina se quedó parada en el vestíbulo con el cabello despeinado, claramente ebria. Cariño, no seas tan malo. Tu chiquita se ha ido a dar un paseo, respondió Karina. No es la primera vez que haces esto. ¿Qué te permites? Vive sola o con tu esposo. Te lo ruego, no empieces. No hice nada malo. Entonces, cállate y ve a dormir. Me duele mirarte, grité. A la mañana siguiente intenté continuar la conversación con Karina. Buenos días, le dije a Karina. Buenos días, cariño. Ayer bebí un poco demasiado y me quedé hasta tarde. Por favor, perdóname. Comenzó a disculparse Karina. Tu disculpa no es suficiente. Explícame qué está pasando. ¿Dónde has estado durante tanto tiempo? Cariño, solo tengo depresión, así que estoy tratando de dispersarla lo mejor que puedo. ¿Por qué estás deprimida? Si no trabajas. Te doy mucho dinero. Pero tú manejas tu depresión en cualquier lugar menos en casa. Cariño, entiendo que estoy actuando un poco extraño. Créeme, todo volverá a la normalidad pronto. Y si piensas que te estoy engañando, entonces deja de pensarlo. Tú eres la luz de mi vida. Y nunca te haría eso. Hubo muchas más conversaciones así con Karina. Sus disculpas y excusas tenían cada vez menos efecto en mí. Ella no dejaba de actuar así. Comencé a dormir mal. El pensamiento de que ella podría engañarme no me daba paz. ¿Pero qué podía hacer? Karina constantemente juraba su amor por mí y me aseguraba su devoción hacia mí. Pero sus palabras ya no eran suficientes. Karina viajaba constantemente en coche. No podía prescindir de él. Últimamente, insinuaba cada vez más que le comprara un coche nuevo. Me pareció buena idea instalar una cámara oculta en el coche de Karina que ella no supiera. Instalé una cámara en su coche en un lugar discreto. En el coche, escondí un dispositivo con una tarjeta de memoria en la que se grababa el video. Karina no estuvo en casa casi toda la semana. Francamente, su comportamiento ya me había impactado. Hubo un momento en que pude entrar de nuevo en su coche. Saqué mi cámara y tarjeta de memoria y comencé a ver el video. Inicialmente, todo estaba sin sospecha. Karina constantemente miraba por el retrovisor, arreglando su maquillaje. Sus amigas tontas se subieron al coche con ella. Todas fueron a algún lugar juntas, por las bolsas, luego fueron de compras. Luego noté cómo Phillip subió al coche con mi esposa. Este sería mi empleado. Lo contraté para monitorear la salud de los coches, comprar piezas para ellos para que estén siempre en buenas condiciones. Esto me preocupó un poco. ¿Qué diablos está haciendo aquí? La cámara que instalé tenía la capacidad de grabar sonido, así que podía escuchar su diálogo. Karina, cariño, te extrañé tanto, ni te imaginas, dijo Phillip. ¿De qué estás hablando? ¿Iremos a nuestro lugar? Preguntó Karina. Sí, vamos. Me gusta ese lugar, respondió Phillip con una cara satisfecha. ¿Qué tal con los coches de mi esposo? Todo está bien. Sí, Karina, no te preocupes por eso, los coches están funcionando bien. Sé lo que hago. Pero el sueldo de tu esposo no es suficiente para mí, tengo que conseguir mi propio bono. Phillip se rió. Phillip, mira, no me importa mi esposo, pero ten cuidado de que no se entere. Aquí estamos. Tu estúpido esposo vive en su propio mundo, no sabrá nada. Y sobre esto también, dijo Phillip mientras se quitaba los pantalones. Phillip atacó a mi esposa en el coche. Apretó codiciosamente todos sus encantos, arrancándole la ropa. Criaturas sinvergüenzas. Piojos. Así que esta es su lealtad. Aquí está su amor. Dami, grité furioso cuando vi esta imagen pervertida. Mi ira no conocía límites. Volpeé la tapa de mi portátil y volqué la mesa donde estaba el jarrón de cristal. Fragmentos se esparcieron por todo el suelo. Sentía toda esa indiferencia hacia mí y hacia mis sentimientos. Qué insidioso era verter todas esas mentiras sobre el amor, la devoción y la depresión, cuando en realidad esa zorra estaba follando con un bastardo, viviendo para su propio placer con mi dinero. Pero no me compadecía a mí mismo, no quería calmarme. Estaba terriblemente enfadado y deseaba venganza. Ahora entiendo exactamente toda la esencia del dicho del amor al odio hay sólo un paso. En un momento, Karina se convirtió en una sucia puta para mí, que profanaba mi casa con su presencia. Ahora todo lo que quería era venganza. Tenía que hacer pagar a esos bastardos. Llegué al trabajo y empecé a indagar en el departamento de contabilidad. Las palabras de Philip de que él asigna sus propios bonos me alarmaron. Pero no podía entender, el dinero extra no desaparecía en ninguna parte. Los detalles llamaron mi atención. Miré las facturas por el nombre de las piezas y fui al almacén. Allí vi análogos baratos, cuyo recurso era mucho menor. Ese bastardo hacía facturas falsas. Compraba piezas más baratas y se embolsaba la diferencia. Astuto desgraciado, pero lo pondría en evidencia. Calculé aproximadamente cuánto daño me causó. La cantidad era bastante grande. Tampoco iba a perdonar esto. Esperé a que Philip viniera al trabajo. Philip, hola. Por favor, ven a mi oficina, le dije a Philip. Sí, William, hola, ¿qué sucede? Entró Philip con una sonrisa radiante. Sí, Philip, ha sucedido. Dije, de espaldas a Philip. Luego giré con una escopeta en mis manos. Era un regalo, que había estado allí todo este tiempo sin uso. Pero ahora estoy seguro de que será útil. Le di al bastardo un golpe con la culata de la escopeta directamente en los dientes. ¿Por qué? Gritó Philip, sujetándose la boca ensangrentada. ¿Todavía te lo preguntas, criatura? ¿Debería golpearte en la cara otra vez? ¿O tal vez dispararte en la rodilla? Serás como un saltamontes para mí, las piernas se doblarán en la dirección opuesta. Dije con rabia. William, William, cálmate. Gritó Philip. ¿Tú, gusano, te tiraste a mi mujer, me robaste y crees que todo seguirá así? No, William, no, lo siento. Solo no me dispares. Lo pensaré, desgraciado. Así que, aquí está la cantidad que me robaste y tú me devolverás ese dinero. Y lo harás hoy. ¿Me entiendes? William, William, cálmate. ¿Cómo puedo conseguir tanto dinero? Deberías haberlo pensado antes de empezar a robar. Ven conmigo y consigue un préstamo. Pon todo. Lo que tienes como garantía. Hoy me devolverás ese dinero. Y luego te enfrentarás a tus acreedores. Y después de eso, será mejor que te mantengas fuera de mi vista. ¿Me he explicado claramente? Sí, William, sí, de acuerdo, dijo Philip, extendiendo sus temblorosas manos hacia adelante. Fuimos directamente a la solicitud de préstamo. Ahora ese bastardo estaría endeudado. Pero no me importaba. Había obtenido mi compensación y ahora tenía que lidiar con Karina. Y tenía una idea. Karina, cariño, ¿dónde estás ahora? Llamé a mi esposa. Cariño, estoy en la tienda, buscando un impermeable para otoño. ¿Pero qué pasa? Preguntó ansiosamente. Tengo una sorpresa para ti. Pronto alguien tendrá un nuevo vehículo. ¿En serio, cariño? ¿Quieres comprar un coche nuevo? Karina habló con deleite. Lo sabrás cuando lleguemos. ¿Estás cerca del centro comercial ahora, verdad? Sí, cariño, estoy en una boutique cerca de la entrada del centro comercial. Bien, espérame, ahora voy. Conduje una camioneta grande. Puse algo en el maletero y lo cubrí con una lona. Hola, cariño. ¿A dónde vamos? Karina se subió a mi coche. No te preocupes, querida, lo sabrás todo a su debido tiempo. Condujimos durante mucho tiempo por la autopista hasta un área remota donde estaba muy lejos de los asentamientos más cercanos. Luego nos salimos completamente de la carretera y conducimos por caminos sin pavimentar. Cariño, ¿a dónde vamos? Preguntó Karina ansiosamente. Aguanta, ya casi llegamos, respondí. Entramos en un tipo de bosque, había una zona muy montañosa. Paramos. Cariño, me estás asustando. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos detuvimos? ¿Dónde estamos? Preguntó ansiosamente Karina. Sal del coche ahora mismo. Grité. Asustada, Karina salió del coche. ¿Qué está pasando? Gritó Karina histérica. Mira esto, dije y puse el video donde Karina estaba follando con Phillip. ¿Tienes algo que decir? Le pregunté a Karina. Karina se quedó paralizada, aturdida y en silencio de horror. Yo también me quedé en silencio y la miré. Después de un par de minutos de prolongado silencio, Karina sólo pudo balbucear, lo siento. Guárdate tus disculpas, no sirve de nada, no te molestes, las palabras ya no ayudarán y nada ayudará. Escupiste en mi alma, criatura. Por esto me pagarás. No quiero verte ni oírte nunca más. Nos estamos divorciando. Todo lo que tienes me lo llevaré yo. Tenemos un acuerdo pronuncial, así que te quedarás sin nada. Coche, dinero, todos tus atuendos, olvídate de todo eso. Lo bloquearé todo. Ahora sentirás todo el sabor de la vida. Y créeme, ahora definitivamente no te será fácil. Por favor, William. No es necesario, perdóname. ¿Vas a dejarme aquí sola? Cállate, ¿qué quieres? Pero mantengo mi palabra. Te proporcionaré un vehículo. Aquí está la sorpresa de la que te hablé. Aquí está tu bicicleta. Saqué una vieja bicicleta con ruedas torcidas del maletero. La compré barata en una oferta. Aquí, criatura, lo que te mereces. Te aconsejo que no te muevas mucho en el asiento. Aquí está. Realmente mal, el pasador en el que está montado el sillín puede atravesarlo fácilmente y terminar en tu trasero. Aunque probablemente no estás acostumbrada a esto. A lo mejor incluso te gusta. Y ahora todos, vámonos, disfruta de tu vida, perra. Grité, cerré la puerta y me fui. A través del espejo retrovisor, vi a Karina de pie en estado de soqui sosteniendo esa vieja bicicleta. Oxidada. Llegar a la ciudad definitivamente no sería fácil para ella. Me divorcí exitosamente de Karina. Ella se quedó sin nada. Ahora tiene que acostumbrarse a una vida completamente diferente. Y yo me sentía satisfecho con mi venganza. Me permitió olvidar todo el dolor y las mentiras que habían estado en mi vida. Aprendí a disfrutar de otra vida que tenía frente a mí. Gracias por haber escuchado la historia hasta el final. Apóyenos con su suscripción y me gusta. Nos esforzamos para ustedes.